Así sea una casa de inversión, se pueden hacer pagos extras, al principal, siempre se pueden hacer pagos extras, siempre, sin penalidad, a no ser que ya pagues mucho, que ahí sí te pueden cobrar una penalidad, pero igual, pagos extras, normales, pues 5 mil, 10 mil, solo, ok, vamos a hablar completo porque siempre se despierta ya la curiosidad. En los préstamos conforming, FHA, VA, convencional, USDA, no hay penalidad por prepago, está prohibida, en los préstamos conforming, está prohibida la penalidad por prepago, o sea, tú puedes sacar un préstamo hoy y el próximo mes decirle al banco, mira banco, acá están tus 400 mil dólares, muchas gracias, no te debo nada y no te van a castigar. Más bien, en los otros préstamos, los préstamos que se llaman los non-QM, o non-conforming loans, los bank statement loans, los foreign national, los DSCR y muchos otros más, sí hay penalidad por prepago. Ah, si me pagas dentro de los primeros tres años, ok, si me pagas dentro del primer año, te voy a cobrar 5% de penalidad, 5% de qué, del monto del préstamo, y si me pagas durante el segundo año, te voy a cobrar un 3% de penalidad. Y si me pagas durante el tercer año, te voy a cobrar un 1% de penalidad. Si me pagas el cuarto año, no te cobro penalidad. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de préstamos, que son los non-QM, sí hay penalidad, casi siempre, pero es una penalidad cuando yo amortizo 25% o más del monto adeudado. Por decirte, si el préstamo es de 400 mil dólares, para que la penalidad se active, tendría que amortizar en un periodo de 12 meses 100 mil dólares extras al capital. Si yo amortizo menos de eso, no pasa nada, no me cobran, no se dispara la penalidad. Hay un montón de cosas que ustedes las van a ir conociendo, pero siempre se puede mandar mil dólares, dos mil dólares extras al capital, siempre. Ahora, un préstamo por menos de 100 mil dólares, no le sale a cuenta a un banco. O sea, muy probable que si tú quieres un préstamo por 80 mil dólares, la mayoría de bancos te digan, mira, sabes que no, no te lo hacen. Bueno, no le sale a cuenta. No es que los bancos estamos limitados por ciertos porcentajes.